¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Adrián. ¿Cómo le va a toda la audiencia? Bien. Bueno, decíamos que se ha finalizado con un trabajo que ha demandado un par de años y es, bueno, renovar totalmente la posibilidad de generar energía eléctrica en el pie de presa, ahí en el paredón del dique de Uyum, ¿verdad? Bueno, así es. Fue un proceso largo que inició a fines del año 2021, donde EPSE llamó a licitación para la modernización de la central de la unidad turbina generador. Ese proceso licitatorio fue adjudicado a la empresa IMSA y a partir de febrero del año 2020 se inició todo el trabajo de desmontaje de la unidad traslado de las piezas a los talleres de los fabricantes para los acondicionamientos y mejoras y donde ha concluido la puesta, el montaje de la máquina el pasado mes y he iniciado el proceso de prueba, concluyendo con la marcha industrial que en el día de hoy estamos finalizando satisfactoriamente. Muy bien. Esto ha incluido el traslado de piezas, digamos, operativos de este tipo. Ha incluido el traslado de piezas de gran porte, el rovete fue trasladado a los talleres de IMSA en Mendoza, ahí se realizó todo el reacondicionamiento, el cambio de partes, partes importantes como los álabes del rovete y se hicieron los ensayos correspondientes, se trasladó de nuevo a San Juan y inició el proceso de montaje de esas piezas. Bien. Ahora, de acuerdo a la actualidad de la presa de Uyum, ¿puede generar o se hizo una generación para poner a prueba? ¿Cómo es ese sistema de acuerdo al caudal de agua con la que hoy cuenta la represa, digamos? La central quebrada de Uyum, básicamente funciona como una central de pasada, que se le llama, es una central en la cual los caudales turbinados son los requerimientos que tenemos de hidráulica que necesita erogar caudales. Y los caudales, mientras haya consumo de agua, requerido agua abajo, la central funciona. Ah, bien. Bien, o sea que a partir de ahora estará constantemente en funcionamiento, ¿eso le aporta energía? ¿Cómo es? A partir de ahora, mientras los caudales superen los mínimos técnicos de la máquina, podemos generar energía y aportar al sistema interconectado nacional. Bien, bien. Esto es importante y solamente no ocurría desde hace dos años o desde antes, digo, desde que se paralizó todo para hacer toda esta renovación o desde antes ya no generaba? No, no. La unidad estuvo en funcionamiento hasta febrero del 2020. Y en ese momento, cuando inició el proceso de desmontaje, ya la máquina fue sacada del servicio y no ha vuelto a funcionar hasta hace unos días que hemos iniciado las pruebas. Perfecto. Muy bien. Y para que tengamos una idea sobre la capacidad de la presa, digamos, de la generación de esa turbina, equivalente a qué se puede decir es la generación que ahí ocurre. La generación de la unidad, esta máquina tiene una potencia nominal de 42,3 megavatios. Es una potencia importante para San Juan, por supuesto, dependiendo de los niveles de consumo que tenga cada uno de los hogares, pero aporta junto con el resto de las centrales que están, que tiene concesionadas EPSI, gran parte del consumo de la provincia. No completa el consumo, pero sí aporta bastante. O sea, es muy importante su funcionamiento y que se haya vuelto a poner en marcha, digamos. Es importantísimo. Estamos muy contentos por haber llevado adelante este proceso. Una central que ha estado funcionando desde el año 89 en San Juan, una de las primeras presas que se construyeron. Y bueno, luego de todo este proceso de mejoras que ha tenido la máquina, que vuelva a entrar en servicio y aportar a San Juan, es importantísimo para nosotros. Hay un plazo por el cual ya no va a necesitar este tipo de mantenimientos, ¿no? En cuanto a años hacia adelante. Esperamos, la vía útil que esperamos que tenga la máquina para otro proceso similar son 30 años. Bien. Y ahí en todo este periodo, bueno, va a tener los mantenimientos rutinarios necesarios. Perfecto. No sé si depende de usted esta información, pero digo, aparte de la presa de Uyum, ¿qué otro dispositivo en funcionamiento hay o puede haber en la provincia, dependiendo de los caudales? Bueno, tenemos las centrales Caracole, Punta Negra y Cuesta del Viento. Bien. Estas son las centrales que tiene concesionada Epse para generación hidráulica. Bien. Pero digo, ¿esas están en funcionamiento igual que esta? Están en funcionamiento igual que esta. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, y eso se suma a otros sistemas que hace poco han tenido mucha... Digamos, han estado mucho en el tapete, que es la generación fotovoltaica también, ¿no? Exactamente. Bueno, Epse lleva trabajando hace tiempo ya y es pionero en la generación fotovoltaica. Ha instalado varios paneles, muchos paneles fotovoltaicos en la provincia. Y junto con la energía solar son los dos pilares que tiene Epse. Perfecto. Bueno, ingeniero, nosotros agradecidos del contacto. Y será hasta cualquier otra oportunidad. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.